Señor, oh Dios, la presencia de tu Espíritu Santo y las verdades reveladas, Señor, en tu palabra para nuestra edificación. Te rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual tú la envías. Gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse. Los niños hasta tres años, con ID en la mano, bendito Dios. Sí, porque hay unos de siete y ocho que sale y hoy creo que es a la cuna nada más. La primera regla de interpretación. La primera regla de las Escrituras es tomar el texto en el sentido literal en el que fue escrito. Entonces, permítame compartirle que Cantares es un poema, bendito el nombre del Señor, y es un poema entre dos personas que se aman. Gracias a Dios que ni son dos gays ni dos lesbianas, sino que es entre un hombre y una mujer, bendito el nombre del Señor. Sí me sigue, ¿verdad? Usted no se asuste por las cosas que yo digo, pero las que digo son bíblicas. No sé qué pasó aquí con mi control. Kelly, please, mira a ver si está arriba de mi buró el control de... Entonces, fíjese hermano que yo quiero hoy hablarle a las esposas y con todo respeto y con todo el amor que usted merece, ¿verdad? Gracias, hija. Y al mismo tiempo, quiero explicar algunas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana entre un hombre y una mujer. Entonces, antes de entrarle al tema, para los limpios todas las cosas son limpias, más para los corrompidos todas las cosas son sucias. Dice mi Biblia porque aún hasta su propia conciencia está manchada. Entonces, mi tarea como pastor, como apóstol, ¿verdad? Es ministrar y edificar no sólo los matrimonios que están casados, y valga la redundancia porque la palabra matrimonio ya quiere decir que están casados. Mi tarea también es preparar a los hijos para el matrimonio. Entonces, quiero compartir dos o tres cositas con usted. En la Biblia, usted lo puede ver, la palabra mujer aparece en el libro de Eclesiasté, la palabra mujer aparece en el libro de Proverbio, y la palabra mujer aparece en el libro de Cantares. Y siempre nosotros terminamos enseñando que Eclesiasté es el lugar atrio, Proverbio es el lugar santo, y Cantares es el lugar santísimo. Estamos hablando de que la mujer que vamos a hablar hoy es de la mujer del lugar santísimo, bendito el nombre del Señor. Entonces, yo creo firmemente, bendito Dios, que hay principios espirituales en los que nosotros tenemos que mirar para ser bendecido. Antes de pasar a mi primer principio, quiero mencionar este versículo, sólo para que los hombres que están aquí lo recuerden. El que haya esposa, haya algo bueno, bendito el nombre del Señor. Al menos eso dice mi traducción. De repente usted prefiere otra cosa. Aquí dice algo bueno, pensando quizás en que no es lo único bueno que recibe un hombre. Un hombre recibe el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, y eso es algo muy bueno que ese hombre está recibiendo. Alguien recibe la revelación de Jesucristo, eso es algo extraordinario, bendito Dios, que está recibiendo. Pero aquí el versículo dice, el que haya esposa, haya algo bueno. Y después dice, y alcanza, ¿qué cosa? ¿El favor de quién? Del Señor. Entonces, lo primero que quiero mencionar a cada varón en esta noche es, ¿cuál sería el verdadero valor que debemos de darle a nuestra esposa? O sea, eso es lo que quiero compartir con los varones. O sea, el verdadero valor de lo que es tu esposa. Tu esposa es el favor del Señor para tu vida. Bendito el nombre del Señor. A mí me llama la atención que hay unas cosas tremendas en Primera de Corintios, capítulo 7. Por ejemplo, la Biblia dice que por causas de fornicación, el hombre, bendito el nombre del Señor, Dios no lo dejó solo. O sea, una de las cosas por las cuales el Señor hizo la provisión del matrimonio es para que en una unión, donde dos personas deciden no solo amarse, sino respetarse y guardarse en una unidad para toda su vida, en esa unión Dios lo que está haciendo es guardando al hombre de pecados, de inmoralidad sexual. Y fíjese, hermano, que usted me dirá, bueno, ¿y por qué hay hombres que traicionan? Yo no me quiero meter en esa onda ahora, pero de hecho hubiese más pecado de inmoralidad sexual hoy si Dios no hubiera certificado el matrimonio de la forma que lo certificó. O sea, Dios puso un sello de bendición, un sello extraordinario de bendición sobre el matrimonio. Es la primera institución que el Señor estableció sobre la faz de la tierra. Cuando decimos es la primera institución, de hecho no existía ni padre ni madre y el Señor le dijo a Adán, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Porque Adán no tiene, estoy hablando de lo natural, no tiene padre y no tiene madre. Bendito el nombre del Señor. Y sin embargo, desde ahí Dios le dice a Adán y le dice como un principio espiritual, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, yo quiero que usted me siga, perdónenme unos minutillos más para ya pasar a donde quiero ir. El matrimonio, hermano, es una unidad extraordinaria. Bendito el nombre del Señor, decía, es una bendición de Dios. El matrimonio está certificado por Dios de tal manera, de tal manera que la palabra del Señor dice que ambos llegan a ser una sola carne. Y eso es impresionante. Porque si uno entiende ese principio, entonces también uno puede entender cómo va a llegar a ser una sola carne con Cristo. O sea, Cristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué cosa? El cuerpo. Entonces, cuando uno mira la luz de la palabra del Señor, en Efesios capítulo 5, para los que están tomando nota, con la única, o sea, la única institución o relación con la que Dios compara la unión de Cristo con la iglesia es con el matrimonio. Y mire, hermano, yo no encuentro cosa más santa que la esperanza de que la iglesia se case con el Señor Jesús. Y sin embargo, Dios tomó esa unidad y la puso como un ejemplo para que el varón fuera el ministro de la mujer y también para que la mujer fuera lo que la palabra del Señor dice que debe de ser en el matrimonio. Aquí necesito decirle que gracias a Dios el Señor a usted no la sacó de los pies para que la pisoteen. Tampoco la hizo cabeza para que sea cabeza. Dios sacó a la mujer del costado de Adán y el Señor sacó a la iglesia de su costado el día que lo estaban hiriendo, dice la Biblia, de su costado estaba brotando sangre y agua. Bendito el nombre del Señor. Hay unos paralelos extraordinarios entre la muerte de Cristo y lo que el Señor trabajó en Adán. Entonces, yo quiero que usted vea el primer principio dedicado hoy a la mujer. Ahí dice la esposa, esto es lo que dice la esposa, que me bese con los besos de su boca. Usted diga, oh, esto está peligroso, se va a poner erótico esto. No, 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 detengámonos unos minutos, espérenme unos minutillos y entonces le voy a hablar. Ahora, perdone, yo sé que esto es tipo de la iglesia, inclusive hay incluso hasta un cántico donde yo veo que toda la iglesia se internece cuando empieza a cantar, quiero que me bese con los besos de su boca, perdónenme que ni me sé la melodía, pero, pero es la mujer quien le dice al esposo, ella tiene un anhelo, quiero que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Entonces, déjeme compartir algunas que usted dirá, le ha dado ahora por hablar de medicina, pero yo quiero ayudarlo. Entonces, como quiero ayudarlo, no hay mejor manera que mostrar primero el principio espiritual en la Biblia y luego que usted vea lo que han descubierto gente especializada con la neuropsicología, bendito el nombre del Señor. Y usted dirá, hermano, usted va a meter psicología aquí. No, yo estoy hablando de neuro, de las neuronas de tu cerebro, no de las negronas, sino de las neuronas de tu cerebro, bendito el nombre del Señor, tu cerebro tiene neuronas y las neuronas son las que reseccionan todo tipo de información, bendito el nombre del Señor, con lo cual tú desarrollas la capacidad de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia. Estoy hablando la humana. Imagínese usted cuando usted le permite a Dios que aterrice con su espíritu en sus neuronas, ¿verdad? Entonces, la neuropsicología revela que zona oral representa una importante región sensitiva de nuestro cuerpo. Yo no quiero que usted vea esto como erotismo, solo lea, lea unos minutos, piense. La boca, la zona de su boca es una de las zonas más sensitivas, una de las razones. Entonces, yo no sé si alguna vez a usted le pasó, ¿verdad? Quizás, mijo, pudieran quitarle ese ventilador a la pantalla de la parte de atrás, parece que la pantalla está bailando y no se puede leer. Perdónenme, si yo estuviera de frente a eso, ya yo estuviera mareado, ¿verdad? Porque la… Gracias, gracias, Moisés. Entonces, yo quiero que usted observe esto. Bueno, iba a decir que en una ocasión, mira hermano, en una ocasión van y me van a trabajar unas piezas en la boca y me ponen anestesia. Y, señor, qué cosa más grande, yo no sé qué me dio a mí por morderme un pedacito del labio y empecé a sacar tiras de pellejo del labio. Cuando se fue la anestesia, hermano, estuve una semana que no podía comer. O sea, ahí no puede caer ni sal, ni aceite, ni caliente, ni frío, nada. Y es porque la boca es una zona altamente sensitiva. No sé si alguna vez le ha dolido una pieza. Y llega la noche y le empiezan a doler todas porque todas están interconectadas con nervios. Y ya usted siente que los dientes todos se le van a caer porque hasta hablando se ponen suavecito. Entonces, en ese sentido, la boca es una de las partes más sensitivas de nuestro cuerpo. Y mediante ella percibimos una serie de sensaciones de distintas modalidades, dice ahí, sensoriales. Gracias a sus terminaciones nerviosas que conducen, ¿qué dice ahí por favor? Información del entorno, ¿a dónde? Hacia nuestro cerebro. O sea, su boca y su paladar determina si algo está salado, si algo está dulce, si algo está amargo, si algo está frío, si algo está caliente, si algo le gusta o no le gusta. O sea, hay una conexión de tu boca con las neuronas. Ahora, próxima diapositiva. O sea, por eso incluso hasta hay que cuidar la boca, ¿verdad? En pasta, primero lavarla, limpiarla, echarle bastante pasta dental, enjuague bucal, revisarla, porque no solo es una zona altamente sensitiva, sino que personas con problemas en su boca también afectan otras partes del cuerpo en cuanto a salud. Entonces, síganme aquí unos minutillos. Desde esa perspectiva, o sea, desde la perspectiva de que la boca es un lugar o una región altamente sensitiva del cuerpo, desde esa perspectiva, los besos permiten activar circuitos cerebrales. Me quiero quedar unos minutos aquí. Ok. Por eso yo hago tanto énfasis en que usted exprese su amor a sus hijos. Eso es importante. Déjenme decirle que nosotros, en esto, nosotros los latinos, pues, bueno, la gente que tiene mi edad, ¿verdad? Somos un poquito más. Y yo me doy cuenta incluso hasta con los muchachitos de la iglesia que vienen esto tomando cierta edad, que para demostrarme que son hombres, cuando me dan la mano casi me la sacuden, me la quieren desprender de acá, pero como que se ponen nerviosos cuando alguien viene y los abraza. Y yo generalmente no le doy un beso en la mejilla, corro el riesgo de contaminar mi boca cuando le beso la cabeza. Pero yo quiero que sepan, bendito el nombre del Señor, que hay una manera de expresar amor y es a través del beso, bendito el nombre del Señor. ¿Sí me entiende, por favor? Yo pasé por la experiencia, yo se lo he dicho dos o tres veces, usted dirá, hermano, usted está traumatizado. No, yo lo uso como testimonio. Lo que yo uso como testimonio es que mi padre jamás y nunca me dio un beso y le costaba, hermano, un trabajo tremendo expresar su amor. Yo veía que mi hermana podía sentarse en las piernas de mi papá, pero el día que yo vine a sentarme me empujó y me dijo, los hombres no se sientan en las piernas de otros hombres. Yo sé que su preocupación era que yo no fuera a salir del otro bando, ¿verdad? Pero yo como niño tenía otras necesidades. Y yo no sé si usted sabe que sus hijos tienen otras necesidades, ¿verdad? Que sí, nosotros en el tiempo siempre le hemos enseñado a los hermanos, ustedes saben que yo se lo he dicho, por favor, cuiden sus hijos. Les he pedido, no los dejen ir solo al baño. Les he pedido, les he pedido, por favor, a los padres, no me dejen los hijos en casa ni de abuelos ni de tíos, por favor, a no ser que usted esté bien seguro de lo que usted está haciendo, porque el 88, 89 por ciento de los muchachos violados son violados por tíos, primos, hermanos mayores e incluso personas un poquitico más cercanas. Entonces, yo entiendo que a usted esto le cause molestia, ¿verdad? Que yo esté pensando que su hermano le pueda violar a un hijo, pero yo no estoy diciendo que es su hermano, yo lo único que estoy diciendo es tenga cuidado, bendito el nombre del Señor. Es todo lo que yo estoy diciendo. Ahora, es pesado tratar el tema porque al mismo tiempo nosotros necesitamos poner un equilibrio. O sea, el equilibrio es, por favor, si somos buenos regalando iPhone, Samsung y iPad, seamos buenos, más buenos, dando amor y dando protección. ¿Sí me sigue, verdad que sí? Entonces, todo afecto en un hijo no está de más. Y lo próximo que yo quiero, o sea, yo lo próximo que quiero decirle es que si usted no demuestra, no le ministra afecto a sus hijos, ese hijo va a crecer y ese hijo va a tener otros hijos y él va a repetir, ¿qué cosa es lo que va a repetir? La misma forma en que lo trataron a él e incluso yo he estado en consejería pastoral con matrimonios donde la mujer me dice a mí delante de su esposo, porque yo no me reúno con una mujer solo, pastor, pero es que no hay una expresión de amor, de cariño, ni siquiera un beso y la manera de él contestar en ese momento es, es que a mí no me criaron así. Fíjese, esa es la palabra, a mí no me criaron o a mí no me enseñaron así. Bueno, pues yo le estoy diciendo a los que no le enseñaron así que necesitan romper con esa barrera. ¿Por qué? Porque usted conoció al Señor Jesucristo en primer lugar. El Señor a usted lo ama y yo le garantizo a usted que el Señor lo ama. Bendito el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que hace el amor es proteger la mente y proteger los sentimientos y proteger el corazón. Si un hijo no recibe cariño, un hijo está quedando expuesto a que otro venga y le dé cariño. Y así muchos niños y muchos adolescentes han cedido a presiones sexuales de personas corrompidas. Porque lo primero que hacen estos corrompidos es brindar cariño, expresiones de amor. No voy a usar a otra persona más que a mi esposa, ¿verdad? No voy a usar esto, pasar la mano así, solo así. Y no quiere decir que usted ahora se ponga la sospecha de que quien pase la mano así está buscando algo con su hijo. No, usted puede tener gente también muy limpia alrededor suya que está dispuesto a expresarle amor a sus hijos. Y a mí, si alguien ama a mis hijas, a mí no me importa que yo le caiga mal. Con que me amen mis hijas, ya me robó el corazón. Bendito el nombre del Señor. Espero que me la ame bien amada, ¿verdad? No de una forma sucia. Entonces, cuando yo miro esto, y eso es lo que quiero dejar, ¿verdad? Según la perspectiva de lo sensitivo que hay alrededor de la boca, dice que se activan circuitos cerebrales y se produce una secreción de sustancias involucradas en el comportamiento romántico. Claro que esto tiene que ver con el matrimonio, pero ahorita le voy a explicar que también desata otras cosas que son muy favorables para el ser humano, es decir, en la forma en que pensamos. Mire, un beso es capaz de provocar y de involucrar comportamientos románticos, es decir, en la forma en que pensamos, en la forma en que sentimos y en la forma en que, ¿qué dice ahí? Actuamos en relación a un otro por el que se siente atracción. Ese es en el orden físico de pareja, pero déjeme explicarle algo. Digo, nosotros fuimos diseñados, no sé si usted lo sabe, pero fuimos diseñados para amar, sí lo sabía. Por eso Dios dijo, dejó el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ya usted lo sabe, fuimos diseñados para amar. Entonces, si usted no llega a amar a Dios, yo le voy a decir qué cosa es lo que sucede. Usted comienza a amar al mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Está en la Biblia. Yo no me quiero meter ahí, pero entonces lo que yo quiero decirle es que nosotros debemos de provocar que nuestros hijos comiencen a amar de forma correcta. Aquí necesito su ayuda y su comprensión. Amar no es tener sexo. Quiero amarte no es tener sexo. O sea, tener sexo es tener sexo. Ahora, amarte es otra cosa. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando un hijo de Dios llega a un altar y se casa en un altar delante de un ministro, una de las cosas que nosotros juramos, por decirlo así, que no deberíamos de jurar, pero es un pacto. Nuestro pacto es amar a nuestra esposa y que nuestra esposa nos ame a nosotros hasta que la muerte nos separe. Ahora, para mantener eso, para mantener esa relación de amor, una de las cosas que hay que tratar de hacer es mantener la parte romántica de la relación. Y la parte romántica de la relación no es sexo. La parte romántica de la relación es mostrar amor. Y dice ahí que se involucra, ¿qué cosa? Pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, déjenme decirle que muchas veces a nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo expresar un sentimiento. Pero la razón por la cual nos cuesta trabajo expresar un sentimiento es porque no nos enseñaron a dar un beso. Y no estoy hablando de besar la boca, sino de besar con tu boca el rostro de tu esposa, la mano de tu esposa, la frente de tu esposa. Porque déjenme explicarle que en la relación matrimonial, El esposo en ocasiones hace funciones de hermano, hace funciones de padre, hace funciones de amigo, hace función... Y entonces el hombre, como es la cabeza, es el ministro, es el sacerdote, tiene que saber cómo proveer a su esposa. Yo no voy a hablar de usted, pero la mayoría de los hombres cuando besan a una mujer ya en el cuarto, encerrados en el cuarto, la mayoría de los hombres cuando... La mayoría, no estoy diciendo usted que es la minoría, la mayoría de los hombres cuando llega a esa hora y besan a una mujer lo que están es buscando sexo. Y a esa hora es cuando ella en lo más profundo de su corazón está diciendo, si Dios permitiera que no me tocara. Porque en todo el día, usted o esa persona fue incapaz de mostrar que ama. Y es bien fácil, hermano, despertar en la mañana, bendecir y dar un beso, bendito el nombre de Dios. Es bien fácil, hermano, pero tenemos que disponerlos, disponerlos a hacerlo. Fíjese, hay hombres que no lo hacen porque piensan que ahí van a perder, se sienten inseguros. Si no, no, mi mujer que sepa que yo, si se muere, yo puedo vivir sin ella y hasta me puedo volver a casar. Eso no es de Dios, hermano. O sea, perdone, eso no es de Dios. Entonces, los hijos deben de saber, y estoy uniendo dos cosas, porque nosotros como padres somos responsables cuando le ministramos amor a nuestros hijos y no solo le estamos ministrando amor como padres, sino que los estamos enseñando a amar, a no ser fríos, a no ser indiferentes, a no expresar, bendito el nombre del Señor, lo que uno siente. Ahora, yo quiero que usted observe la próxima diapositiva. Perdone que se lo escribí porque yo creo que, ok, los besos activan una respuesta en el organismo que favorece el inicio y la manutención de la interacción. O sea, cómo dos personas mantienen entre ellos interacción. No es con sexo, sino con un beso. O sea, lo que, el parrafito que le acabo de poner ahí es, es esto. ¿Qué mantiene la comunicación? Bien sencilla, estoy hablando de su boca para darlo, ok. ¿Qué favorece? ¿Qué favorece la interacción? Un beso favorece, inicio y manutención. Cuando tú besas a una persona y lo haces con amor, con sinceridad, la persona baja la guardia. O sea, es una manera de decirle, toma paz. Te lo puedo demostrar por las escrituras. Jacob venía y Esaú venía con un ejército de 400 hombres. Y él dijo, bueno, y aquí nos van a degollar. Entonces, él se bajó. Se bajó, hermano, de donde, sobre lo que venía montado, ¿verdad? No voy a decir caballo porque no creo que era un caballo. Se bajó. Y dice la Biblia que empezó a inclinarse y besar la tierra. Y así lo hizo por siete veces. Hasta que llegó a donde estaba su hermano Esaú. Y fue Esaú el que se le abrazó llorando, hermano. Y lo besaba en su cuello. O sea, una rivalidad y un odio terrible. Independientemente de que nosotros sabemos esa noche, Jacob peleó con el Señor, Dios lo bendijo. Pero yo lo que quiero es que usted entienda la ventana. Usted dirá, bueno, con un beso también vendieron al Señor. Pues si tú quieres, traiciona a tu mujer. Yo no. Yo con un beso le estoy diciendo te amo. Con un beso le estoy diciendo yo soy tu protector. Con un beso, yo estoy diciendo cualquier diferencia, pues no hay ninguna. Desapareció. O sea, lo que abre es la puerta de la interacción. O sea, de la comunicación y también interacción. Porque si usted da un beso, a no ser que usted se lo esté dando a la persona equivocada, pero si usted le da un beso a la persona correcta que usted cree que va a ser esa persona, devolverle el beso. O sea, usted abrió la puerta de la interacción. O sea, da un beso y cómo responde. Bueno, siempre digo hay sus excepciones. Estoy hablando de la generalidad. ¿Cómo responde la otra persona? Con un beso. Ok. Entonces, se abre la puerta de la interacción, de la comunicación y de la erotización. Ahora, me quiero quedar unos minutos aquí, porque de esto es de lo que se trata. O sea, cuando llega el momento de la relación sexual, la mujer está preparada, pero preparada en el sentido de que ella se siente amada durante todo el día. O sea, porque tiene un esposo que amanece dándole un beso, brindándole una bendición, orando con ella, compartiendo con ella. Al final del día, pues ahí está la gracia de Dios y la administración de un sacerdote para que el matrimonio sea lo que la palabra del Señor ha dicho que debe de ser. Ok. En este punto, una de las cosas que son bien importantes es esta, es entender que Dios hizo al hombre para cubrir a la mujer y a la mujer cubrir al hombre. No solo en las áreas sexuales, sino también en las áreas emocionales de la vida. El hombre tiene emociones y el hombre tiene sentimientos. La mujer también tiene emociones, la mujer tiene también sentimientos. Perdón, y que quizás no le gusta el tema, pero a mí me toca tocarlo. Entonces, ¿cuál era el deseo de ella, por favor? ¿Cuál era el deseo de ella? Ok. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de su esposa? ¿Cuál es la necesidad de su esposa? ¿No me quiere contestar? Bueno, yo le voy a contestar. La necesidad de mi esposa es que yo la bese. Esa es la necesidad de mi esposa. Esa es la necesidad de una mujer dentro del matrimonio. Usted dirá, tú no conoces a la mujer mía, pero bueno, ese es tu problema. Y de repente ella no es mujer, esa normal. Pero estoy hablando de las mujeres normales. No, las de hoy, lo que necesitan es dinero. Lo único que no, no, no. Esas son las hijas del diablo. Las hijas de Dios necesitan, ¿qué necesitan? Ahora, el beso. Por eso, por eso la esposa dice que me bese con los besos de su boca. Ahora, escúcheme algo más, hermano. Dios te escogió a ti para proveer a esa necesidad. Si tú no puedes ministrarle eso a tu esposa, que es lo menos que tú deberías de hacer, tú estás bien lejos de ser el esposo que Dios quiere que tú seas. Te suplico, por favor, que empieces a prestar atención a lo que te estoy diciendo y te tomes esto bien en serio. Porque yo creo que esa es una ministración que viene de parte de Dios. Perdone, el versículo que escogí, ¿dónde está? En el libro de Cantare. ¿La mujer es de dónde? Del lugar santísimo. ¿Y el caballero que le va a dar el beso que es su esposo, de dónde es? Ok, si él no le da el beso, entonces él no está en el lugar santísimo. A saber dónde está. Va, lo dejo ahí y mejor no empiezo a apretar las tuercas. Eso es cosa seria. Eso es para hacerlo pensar. Usted dirá, apóstol, hoy sí nos dio una trabancada con este tema. No, 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 no. Es que yo quiero bendecirlo, hermano. Perdone, usted no quiere que su casa sea feliz y su matrimonio también. ¿Le puedo explicar algo? Usted en este punto, déjeme decirle que hay hombres que se sienten amenazados con esto. O sea, se sienten amenazados que no, 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 no. Y yo, tragan seco, pero escúcheme, perdóneme si es bíblico, bendito el nombre del Señor, ¿qué vas a hacerle? Perdóneme si también estoy, usted sabe, desnudando un área de tu vida que está afectada y está dañada, pero yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena. O sea, es un ejercicio, o sea, vas a tener que sobrepasar tus limitaciones, porque esa es una limitación. De repente no fuiste administrado de esa manera y por eso no puedes abrir tu corazón de otra manera. Pero si eres un hijo de Dios, vas a entender que la palabra de Dios es, primero es palabra de Dios, es viva y eficaz y va a traer bendición a tu casa y a tu hogar. Ok, sigamos aquí unos minutos, unos minutos más. En ese sentido, los besos, quiero que usted mire unos minutos aquí. Acuérdese que no estoy diciendo que usted tiene que, no estoy diciendo que usted se tiene que pasar la vida besando a su esposa y dándole una transfusión de saliva. No, es usar su boca para besar su rostro, su cara, expresar amor. Ok, sí me sigue, ¿verdad? Sí me sigue. Porque no quiero que nadie vaya a sentir, ay Dios mío, qué pesado está este tema, qué vergüenza me da. No, es que usted exprese amor. Su esposa lo necesita. En ese sentido, el beso revela que ayuda a reactivar, fueron estudios que se hicieron en universidades, el beso ayuda a reactivar emociones en una relación que ha logrado estabilidad en el tiempo. Ahora, déjeme explicarle esto. Lo que, lo que eso significa es que, en el tiempo, cuando el matrimonio tiene 20, 22, 24, 26, 28, 30 años, 32, 33, así como los que tenemos mi esposa y yo de casado, existe, existe mucha confianza y mucha amistad. Pero también puede llegar, llegarse al punto de la costumbre. Y en el punto de la costumbre, nos acostumbramos a vernos, hey, hi. Entonces, si usted logra entender lo que está diciendo esto, el beso ayuda a reactivar, ¿qué cosa? Emociones. O sea, el beso siempre es una manera de decirle a tu esposa, te amo. Ha pasado el tiempo, han pasado los años. Yo recuerdo que cuando fuimos, que cumplimos, fue 20 años, mi amor, que se te ocurrió ponerme aquella canción. Yo dije, qué pastora más mundana esta. No, 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 no es así. A las 5 de la mañana me puso a Rocío Durcal, cantando cómo ha pasado los años, la vuelta que dio la vida. Y, pues chica, y yo así, ¿qué es esto? Pero nos amamos hermano, yo le doy gracias a Dios por eso. Escuche, yo creo que esto es importante que usted lo entienda. Si usted quiere recuperar su relación matrimonial, empiece por dar un beso. Le estoy diciendo a los hermanos varones, quizás tu necesidad no es darlo, pero si es la necesidad de tu esposa recibirlo. Entonces, mire, los estudios dijeron esto. Acuérdense qué dice ella, qué dijo ella. Oh, si me besara. O sea, ella está loca porque le den un besito. Ok, entonces mire lo que dice aquí. En ese sentido reactivan emociones en una relación que ha logrado, que ha logrado estabilidad en el tiempo. Entonces, lo que quiere decir eso es que aunque tu matrimonio tenga estabilidad y sea sólido, tu esposa sigue necesitando los besos de, los besos de su boca y no solo los de su boca, sino esos medios escondidos y fuera de orden que de repente alguna vez dieron antes de casarse. con amor y compasión y compasión y con amor. Ahora con mucha más razón que es tu esposa. Amén. Amén. Y las hermanas, cualquier cosa, cuando lleguen a casa, agarren el libro de Cantales y digan, si me besaras con los besos de tu boca. Ok. Lo que estoy diciendo no es, mire, quizás es para que usted se ríe un poquitico y de repente usted es tan así que religioso que dice, esto no está bien. Pero lo que no está bien es que tú no beses a tu esposa y que tú no le expreses amor a tu esposa. Eso es lo que no está bien. Ok. Miremos unos minutos aquí. Las endorfinas, quiero que usted lea esto. Son sustancias del cuerpo que se liberan con un beso. Endorfinas liberadas en el beso ayudan a regular el ánimo. Así que cuando tu esposa está con un estado depresivo terrible, y eso es importante. Mire, muchos hombres no entienden esto. Cuando la mujer llega a la edad de la menospausia, se pone depresiva y se pone triste. Ella no quiere tener más hijos, porque ella tiene cinco para que tener otro más, ¿verdad? Pero es la verdad. Pero orgánicamente se empieza a retirar la menstruación y eso empieza a alterar la química del cuerpo. Y al alterar la química del cuerpo, la mujer lo mismo se puede sentir esto, no voy a decir agresiva, se puede poner muy a la defensiva, de manera que te responde a veces demasiado fuerte. Y otras veces, apenas tú dices, la comida te quedó baja de sal, oye mami, ¿qué pasó? Ya no te gusta mi comida. Y yo que lo he hecho con tanto trabajo. Ok, entonces, mire, mire, escuche, mire lo que hace. Y las jóvenes, y los jóvenes aprendan, aprendan porque les va a tocar. Escuche, si usted quiere, mire hermano, si usted quiere, usted puede hacer otra cosa. O sea, usted puede pagar un psicólogo para que su esposa va ahí y se acueste en un sillón. Y el psicólogo, una hora, 250 dólares. Es que mi mujer se está volviendo loco. Por lo menos, descanso de ella una hora. Es más fácil darle un beso. Porque los estudios demostraron que cuando una persona está siendo besada y besa, eso ayuda a regular, ¿qué cosa? El ánimo de la persona. Y ayuda a regular la ansiedad de la persona. Fíjese, solo con un beso dado, por eso usted tiene un niño que está con una hiperactividad tremenda, que es un loco, que es un arrebatado. Agárrelo, pásenle la mano, denle un beso y usted va a ver cómo se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque el beso regula no solo ánimo y ansiedad, sino que también proporciona, ¿qué cosa? Sensaciones de bienestar. Ok. Entonces, déjeme seguir aquí. Algunas personas refieren que calma, ¿qué cosa? La necesidad de qué? De sentirse aceptado. Ahorita voy a hablar de eso unos minutos, de la autoestima y la aceptación. Pero, pero cuando una persona está besando a otra, lo que le está diciendo es, yo te estoy aceptando, como tú eres. O sea, no está mediando otra palabra, lo que le está diciendo es, como tú eres. A mí no me importa, yo te amo. O sea, le está ministrando a una persona que tiene problemas de necesidad de sentirse aceptado y también ayuda a sentir a la persona que pertenece a la familia y ayuda también a proporcionar, ¿qué cosa? Dice aquí, seguridad. Ok. Rapidito me voy para el próximo versículo porque ya se me fueron como, ¿cuántos minutos llevo? 43. ¿Eh? 47. Ok. Eh, esto es lo que dijo la esposa, soy morena, pero soy preciosa. Autoestima. Soy, en otras palabras, soy negra, pero entre las negras soy cosa seria. Bendito el nombre del Señor. Ok. Mire lo que ella dice. Soy morena, pero preciosa, o hijas de Jerusalén. Soy como, soy como un campamento. Soy una casa cubierta. yo soy hogar. Yo soy tabernáculo. Eso es lo que ella dice. Y entonces, dice, dice aquí, como las cortinas, ¿de qué? O sea, con, con, con que ella, con que ella estaba rodeada y de que ella estaba cubierta de prosperidad, de paz, de amistad, era una persona completa, dichosa, pacífica, era un pasto delicado, era una persona salva, era una victoriosa. ¿Cuántos dicen a mí? Ok. Entonces, le muestro esto. Muchas de las dificultades de pareja precisamente residen en el hecho de que, por un lado, la mayoría de las parejas no pueden asumir que el punto de vista del otro es diferente al suyo. Déjenme quedarme unos minutos aquí. Cuando dos personas se casan, se están casando dos, o sea, se está casando un hombre o una mujer, se está casando, ambos tienen dos padres, ambos tienen dos madres, estoy hablando cada uno de ellos, o sea, ahí hay involucrado cuatro, cuatro padres, ¿sí o no? ¿Abuelos cuánto? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Abuelo, ocho? Imagínese usted, ¿cuántos conocieron a sus abuelos? Ven aquí, levánteme la mano, que conocieron a sus abuelos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sus abuelos marcaron su vida en algo? ¿Puedo? Pregunto. Fíjense que yo me he encontrado gente que sus padres no lo criaron y sin embargo sus abuelos sí. Se ocuparon de bendecirlos, de cuidarlos, de darle educación, de protegerlos, y los abuelos los criaron como si fueran hijos al lado de los tíos. Entonces, hermano, es una bendición tener un abuelo así, porque lo que no le pudo dar el padre lo vino a suplir este como abuelo. Entonces, a lo que me refiero es que, o sea, son dos personas que vienen de dos casas, de dos familias diferentes. Ahora, usted tiene necesidad de entender que la mujer ve las cosas de una manera y el hombre las ve de otra. Y me detengo aquí unos minutos porque no necesariamente dentro de una pareja hay que asumir que el punto de vista de uno tiene que ser el del otro. Y aquí necesito quedarme unos minutos para hablarle a los machos hiper, mega, reque, galáctico. Tu mujer no te tiene que obedecer porque tú eres el hombre de la casa. Pobrecito del hombre que le diga eso a una mujer. Tiene serios problemas con sombría. Yo jamás y nunca le he tenido que decir a mi esposa tú me tienes que obedecer porque yo soy el hombre de la casa. Es más, nunca le he tenido que decir tú me tienes que obedecer porque ella no es mi hija. Yo lo que quiero enseñarle hoy a la luz de la palabra del Señor que es tu esposa. Entonces, una de las cosas que ministra y que edifica es que a pesar de la diferencia porque un hombre tiene una manera de ver las cosas y una mujer tiene la manera de verla de otra manera es que los dos se sienten a hablar y los dos se pongan de acuerdo. Los dos. O sea, le quiero explicar algo. Por ejemplo, en temas de educación de hijo, la decisión de lo que se va a hacer con un hijo dentro de la casa debe de ser colegiada entre los dos. El hombre puso espermatozoide, ella puso óvulo y su óvulo estuvo en el vientre nueve meses. Fíjense que hay un estudio de psicología también que dice que si un hombre también pudiera parir, el primer hijo lo tendría la mujer, el segundo hijo lo tendría el hombre, el tercer hijo nacería de la mujer, pero cuando le toque al hombre volver a parir, él diría ni loco porque no hay hombre capaz de soportar los dolores que soportaría y que soporta una mujer en el parto. No cometa la estupidez de decir es que yo soy el hombre aquí, eso es una necedad. Cuando usted es el sacerdote y usted tiene una palabra de Dios y a usted lo sigue en señales y lo sigue el testimonio de que usted es un hombre de Dios, déjeme contarle algo que es muy personal. Es muy personal. A veces que son muy pocas las veces mi esposa no ha estado de acuerdo en algo conmigo y me lo ha dejado saber. Mira, mi hijo, la verdad yo no veo esto como tú lo ves. Y al final al final no. De ella misma ha salido pero sí entiendo una cosa que tú eres el sacerdote de esta casa y que eres un hombre de Dios y yo he visto el respaldo de Dios en tu vida. Entonces vamos a hacerlo como tú dices y vamos a orar al Señor para que Dios nos nos bendiga. O sea, no ha salido de mí que yo le meto el pie al acelerador hasta lo último y ella tiene que terminar diciendo y haciendo lo que yo digo porque su mujer y la mía no es un monigote. Si ha visto la el títere o la marioneta donde un hombre mete sus cinco dedos y mueve el muñequito con la cabeza y lo lleva para todos los lados. No. Le comparto eso después a la mujer les va a tocar sujeción, ¿verdad? Pero lo que quiero enseñarles a ustedes es a cómo llevar esta fiesta en paz y esta fiesta se lleva en paz así de esta manera entendiendo que ella no tiene que tener la misma opinión ni yo tengo que tener la misma opinión que ella pero necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí entiende hermano? ¿Sí? O sea, tu esposa porque no opina igual que tú es la estúpida o no, no mire que la Biblia está llena de mujeres inteligentes y muchos hombres quisieran tener la mitad de la inteligencia que ellos tuvieron. Por ejemplo, Esther es una mujer extraordinaria y una mujer hermano donde se estaba jugando ella la cabeza y se la estaba jugando el reino entero sin embargo ella supo cómo llevar a un hombre perverso a un banquete y y y y y no nada loca el primer día no le dijo nada rey y ¿cuál es tu petición? Que regreses mañana para la segunda fiesta. Entonces me quiero quedar aquí unos minutos con usted porque cuando hay diferentes puntos de vista eso eso casi siempre lo que imposibilita es que yo me ponga como dice ahí en los zapatos del otro. Entonces mire hermano hay un principio bíblico que yo quisiera dejarle a usted de la misma manera que tú quisieras que hagan contigo haz tú con ellos. o sea ese es un principio que se aplica a tu esposa y que se aplica a tu esposo o sea cuando tú te pones del lado de tu esposa y cuando la esposa se pone del lado del esposo entonces ahí cada cual comprende la responsabilidad del otro y entonces hay un minuto de silencio para recapacitar y pensar y déjeme decirle la mayoría de las veces no es que ella tiene la razón o que él tiene la razón sino que hay que traer la razón de él al medio y la razón de ella al medio porque casi siempre hermano en el matrimonio lo que se manifiesta es una ley de péndulo no sé si usted tiene una monedita pero una cuora diría que son 25 centavos tienen el mismo valor pero por una cara se ve una cosa y por la otra se ve otra cosa es la misma moneda o sea el matrimonio hermano hay que defenderlo a costa de nosotros mismos si entiende lo que le estoy diciendo hermano tienes que saberlo defender ok cuando cuando existe ese tipo de pensamiento es donde vienen las discusiones casi siempre no hay capacidad para escuchar y la discusión está centrada básicamente en nosotros mismos y eso manifiesta egoísmo o sea manifiesta un ego y un yo bien alto que todavía necesita ser ministrado las relaciones pueden ayudarnos a mejorar nuestros puntos débiles en este punto yo les recomiendo a los esposos que comiencen a valorar la inteligencia de su esposa y le pido a las esposas que valoren la inteligencia de su esposo cuando Dios une a dos personas y yo creo que usted está unido en santo matrimonio está unido a una persona que también ama al Señor lo que está sucediendo es que usted con su esposa se está potencializando ella cubre sus áreas débiles usted cubre las áreas débiles de ella y los dos entran en una sinergia y los dos se cubren los dos se protegen los dos se bendicen ¿cuántos dicen amén? entonces sigamos aquí unos minutos si en la relación las críticas se tratan de forma constructiva pues críticas pueden haber entonces una de las cosas que usted está haciendo es ayudar a su pareja y eso lo ayuda a detectar cualquier situación o punto débil pero mantenga siempre su perspectiva usted necesita autoestima no le estoy manoseando el alma el segundo mandamiento es este amaraza a tu prójimo como a ti mismo si una persona no tiene autoestima pues tampoco puede amar a otra persona o sea es una balanza delicada y es una línea casi invisible porque tu autoestima puede llevarte a ser a tener más alto concepto de ti mismo que el que debe detener entonces ahí yo le recomiendo a usted primero que recupere su autoestima ok esto eso es importante que usted que usted se dé valor si usted puedo hacerle una pregunta ¿cuánto vale usted? la sangre de Cristo Jesús pero pero si usted se da cuenta su esposa también lo vale entonces su esposa no es un trapo su esposa dio su vida el Señor dio su vida por su esposa en la cruz del Calvario o sea en el Señor así dijo Pablo en el Señor ni hombre ni mujer ni libre ni esclavo ni judío ni gentil así que en el Señor vas a tener que tener mucho cuidado como tratas a tu esposa porque la palabra del Señor dice que jamás y nunca Cristo ha maltratado a la iglesia o sea tenemos un problema serio nosotros los hombres hermanos tenemos un problema serio porque a nosotros saben con quién nos van a medir a usted no lo van a medir con mi vida a usted lo van a medir con el testimonio de lo que es Cristo a mí me van a medir con el testimonio de lo que es Cristo para la iglesia ok entonces cuando cuando una persona ofrece seguridad una de las cosas que sucede es que lo primero que usted hace es aprender a valorar el que tiene al lado y cuando cuando usted aprende a valorar a su compañía entonces se da esto se da esto se da se dan los deseos de tener déjeme decirle que yo he tratado con gente que dice el día lo he pasado buenísimo hasta que llegó este a la casa porque cuando este llega a la casa es una tensión y una preocupación de que él no se enoje de que él no se moleste de que escuche hermano la casa es un tabernáculo donde la gloria de Dios se manifiesta y si ahí está Dios ahí hay presencia de Dios entonces quien llega a la casa es el esposo es como como si estuviera llegando Cristo a esta casa bendito el nombre del Señor pero al mismo tiempo bendito Dios tiene que haber un deseo en nuestros corazones entonces hay una relación y yo quiero que usted vea esto hay una relación de cosas atractivas de cosas inteligentes que van a repercutir en la vida en la conciencia en la administración de ambos al punto donde los dos sienten necesidad mutua porque hay confianza él es mi esposo ella es mi esposa en el sentido no de propiedad sino en el sentido de bendición de restauración de sinergia de equipamiento soy débil en esta área mi esposa es fuerte en esta área mire déjeme explicarle algo si un matrimonio sabe complementarse es cosa seria porque a veces el hombre no tiene tiempo hermano ni de doblar rodillas sin embargo cuando una mujer se mete con Dios pues chica las intercesoras son cosa seria y ellas no están intercediendo para sí ellas están intercediendo como el libro como dice el libro de Ecclesiastes gimiendo e intercediendo por los hijos que están quedando muertos en las esquinas peleando familias enteras entonces yo creo que es importante que nosotros miremos ahí ok una persona con baja autoestima puede adoptar una postura de sumisión no de sujeción sino de sumisión así que y también se puede volver posesiva controladora y dominante por temor a perder pareja anote eso quizás usted eso no le haga ni cosquilla pero déjeme decirle que así es como los matrimonios se empiezan a afectar entonces yo solo quiero que usted mire este último párrafo y ya voy a voy a terminar nunca piense que usted no puede ser merecedor del amor de alguien de hecho la biblia dice que en que el que haya mujer halló el bien del señor por lo tanto tú no eres menos que tu marido ni tu marido es menos que tú cuando un hombre encuentra esposa el señor se la regaló puedo hacerle una pregunta hermano a los varones el señor lo ama a usted y usted cree que el señor le va a regalar a usted que no sirva perdón quiero ir a los casados jamás le puedo hacer una pregunta o usted es de los que piensa que a aquel le dieron una mejor esposa que a mí porque la mejor del mundo se casó conmigo y usted tiene que abrir su boca y decir la mejor del mundo se casó conmigo porque dios nos dio lo mejor bendito el nombre del señor no lo peor no 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 la mitad para que ella siempre parezca menos que yo un trapo poco inteligente no el señor nos regaló mujeres bendecidas bendito el nombre del señor mujeres sabias y entendida el señor a nosotros nos regaló el bien es más eres lo que eres y soy lo que soy por el señor y por ella esa es la verdad entonces por favor le suplico bendito dios le muestro este entre otros mecanismos cuando la persona no tiene autoestima surgen relaciones dependientes y autodestructivas o sea cuando la persona no tiene autoestima de cierta manera piensa que su marido es su mesía su mesía es cristo se lo estoy diciendo aquí a las mujeres no para que se vayan contra sus esposos sino para que entiendan que una una hermano no es que no es que el señor le dijo a Israel aunque padre y madre te dejaren yo con todo te recogeré o sea perdone perdone aquí si me tengo que meter en el callejón de las trompadas con los hombres para decirle bendito el nombre del señor que yo no quiero tener a mi lado a una mujer que se cree menos que yo 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 no quiero tener a una mujer a mi lado que es codependiente y y y y todo 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 que me 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 me